Estamos en un lugar especial, hoy nos vinimos a los estudios de Tastemade en Argentina. ¿Qué es Tastemade? Seguramente alguna vez viste esos videos que tienen, esa cámara particular enfocada desde arriba, donde te enseñan a hacer distintas recetas de comida. Bueno, ese mundo ha crecido, un mundo de redes sociales, un mundo de Snapchat, de Facebook, un mundo de videos en YouTube, un mundo que tiene una aplicación propia, en este caso la de Tastemade. Y bueno, ahora a la Argentina llegaron de esta manera, con estudios, 1200 metros cuadrados donde tendrán cosas como esta, por ejemplo, como una chopera para poder disfrutar de un poco de cerveza. Y también tendrán un asador, bueno, en este momento está lloviendo. Y también tendrán un bar y tendrán una cocina, colores, una cocina blanca. ¿Todo para qué? Para que los desarrolladores de contenido puedan generar ese contenido en este lugar. Contenido que después se ve en todo el mundo. Es muy, muy, muy sabroso por la cantidad de grasa interna que tiene. Y yo creo que lo mejor que tiene el contenido que hacemos con Tastemade es que es muy práctico y es fácil para que el público lo pueda hacer. Creo que eso es lo que generó tanta viralidad en los medios, tanta viralidad en las redes y que el público nos acepte y acepte a Tastemade como parte de su vida. Que diga, sí, aguante Tastemade, soy fanático de Tastemade, que quizás no pasa con otras marcas. Tastemade llegó, pudo cruzar la barrera digital y llegar a las casas de toda la gente que lo veía. Seguramente ya vieron estos sconces de queso en alguna cafetería o pastelería. Pero les aseguro que como hacerlo casero, no da igual. Contame, Luchi, los secretos para este tipo de videos. La verdad es que no hay mucho secreto. Es lo mismo que todos hacen en sus casas, solo que lo hacemos acá. Y para proveerle al público ideas, no sé, de repente no se te ocurrió que podías poner, en este caso estamos haciendo un rap con un pollo que tiene un montón de especies, un montón de cosas que hace que un rap sea distinto. Claro. Entonces tenemos un alioli, tenemos un pollito que es así con muchas especias, una cebollita verdeo. Y en dos segundos tenés un rap increíble. Nosotros producimos para Facebook, para Instagram, para Snapchat. Para Facebook, por ejemplo, contenido de videos en cuadrado. Para Snapchat o Instagram, contenido vertical. Para YouTube, horizontal. Todo tipo de formatos y también editados de distintas formas, porque el tiempo de concentración de la gente en cada plataforma es distinto. No es lo mismo la experiencia de estar en Apple TV, en tu casa, en tu sillón, donde te tirás a ver una serie nuestra, que puede durar de 5 a 8 minutos cada capítulo, a la experiencia de lo que es en Facebook, que por ahí tenés poco tiempo y estás viendo en tu newsfeed. Y nosotros, ahí nuestros videos son de 40 segundos o un minuto máximo. Y ahí lo que nosotros buscamos es la FAM Stopping Experience, la experiencia de pararle el pulgar a la persona cuando está viendo los contenidos. Secretos, secretos de Tastemade. ¿Cuántas cosas se ensucian cuando se hace una receta? Muchas, ¿más? Sí, 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 sí. Eso sí. Intentamos algunas recetas, es más, si te fijás en el canal, algunas recetas que las llamamos One Pot Recipes, que son recetas que se hacen solo en una sartén o en una fuente, como para facilitar también el lavado después, que todo el mundo dice, ah, qué rico es lo que cocinás, pero después hay que lavar todo. Bueno, tenemos recetas también que simplifican también el proceso posterior, no solo de cocinar, sino también después para lavar. Bien, bien, bueno, muchas gracias, chicos. Pocas cositas, bien, pero algo muy gustoso. ¿Puedo probar eso o no? ¿Querés aplastar el huevo primero? A ver, mirá, cómo les gusta esto, cómo les gusta disfrutar de estos planos. Siento que estoy ensuciando, pero como no es casa, lo pude hacer tranquilamente. ¿Sabés qué? Lo voy a probar. Lo voy a probar. Mirá. No va a estar fácil, ¿eh? Voy, ¿eh?